La Fundación Jesús Saad Nacer presenta el programa Industria y Comercio en Acción, porque no proponemos nada que no podamos cumplir. Estamos a la vanguardia con soluciones para el desarrollo de los productos y servicios manufacturados por la micro, pequeña y mediana empresa puertorriqueña, interactuando con el comercio mayorista, detallista, instituciones públicas y privadas, basado en una economía sustentable para el desarrollo socioeconómico de Puerto Rico y a su vez para la creación y retención de empleos. Apuesta en ti, por ti y por los tuyos. Seguimos avanzando hacia el 2019, un año de retos y oportunidades con Industria y Comercio en Acción. Ahora vamos a presentarles a un empresario de una conocida marca de equipos, equipos electrodomésticos que está a nivel mundial y que ya ha cumplido su primeros 100 años. Tenemos, don Jesús, al señor Noeli Cruz, el gerente comercial de Electrolux, una empresa que tiene varias marcas en el hogar, en los hogares de Puerto Rico. Muy bien, Héctor Julio, gracias por la presentación del amigo Cruz Malavé, jefe de venta de la compañía mayorista de incendios eléctricos Electrolux. Cruz, un placer tenerte con nosotros. El placer es mío, gracias por la oportunidad. La razón de que te estamos entrevistando es porque este programa, Industria y Comercio en Acción, que es la voz de la Fundación Jesús San Nacer, tiene como visión y misión el defensa y desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa puertorriqueña interactuando con el comercio mayorista y detallista, instituciones públicas y privadas. Para buscar un desarrollo económico cada día más dependiente de nuestras propias inversiones locales, para balancear la excesiva dependencia que tenemos con la inversión foránea, que es bienvenida también a Puerto Rico. Somos amigos de promover también la inversión de capital de ultramar. Pero reconocemos la necesidad de balancear la excesiva dependencia que en este momento tenemos y aquí está un programa para desarrollar economía propia con inversión de capital puertorriqueña. Así que, en ese sentido, Electrolux, que mantiene un fuerte inventario de enseres eléctricos, pues alimenta a un grupo de mueblería que si no fuera por el inventario de tu empresa, pues muchas de ellas tuvieran posiblemente muy limitado en su desarrollo económico. Así que vamos a hablar contigo de cuántas empresas tú les suples los productos en seres eléctricos, qué aportación le harás a la economía puertorriqueña y cuáles son los productos marcas que, lógicamente, tienes almacenados en Puerto Rico. Gracias por la oportunidad y quisiera empezar indicándole. Mi compañía es una compañía sueca, en base en Suecia, Estocolmo. Es la segunda compañía más grande en el mundo de enseres. En Europa somos los número uno. Y en Puerto Rico, nuestro personal, nuestro equipo es todo local. Nuestra gente de aquí, de la isla, que conocemos bien lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos. ¿Qué me explico con esto? Siendo una compañía extranjera, permite que la podamos trabajar como una compañía local, buscando poder mantener los 52 empleados que tenemos y las 278 molerías que le servimos en Puerto Rico. Tratamos siempre de buscar la forma de mantener el negocio en donde queremos verdaderamente desarrollarlo, que es en el cliente local. Un día aprendí de un japonés, de una compañía multinacional, que me dijo, el día que las cuentas nacionales, o modernas, como le llaman, sea más del 50% de tu negocio, tu plaza está posiblemente en peligro. Porque ellos lo pueden embarcar y traerlo a Estados Unidos. Así que dependemos de levantar el cliente de aquí. Y eso ha sido mi filosofía. Las diferentes compañías que he trabajado en esta industria, la cual llevo ya 32 años manejando molería. ¿Y qué hacemos? Pues primero identificamos cuáles son nuestros clientes potenciales y qué necesitan para desarrollar el negocio. Poder lograr que en una buena unión seamos competitivos con las cuentas que tienen otros recursos mayores que ellos. Es cuestión de que podamos tener una buena confianza, un buen plan de trabajo. Y así lo hemos hecho ya por muchos años. La compañía lleva en Puerto Rico como White Western Hall, que era la primera marca que teníamos, 75 años. Electrolux como nombre de tal, que es La Sombrilla, con nuestra marca número uno, que es Free There. Llevamos, vamos a cumplir ahora 100 años en el 2019, en el cual nos estamos muy orgullosos. Ah, pues ya el champán se está enfriando. Ah, si se habla. Y agradecemos la oportunidad del empresario local. ¿Qué otras marcas están en los hogares de Puerto Rico? Aparte de White Western Hall, tenemos Free There, que es la número uno, y tenemos la marca Electrolux, que es la marca High-end, como la sombrilla de la compañía. Pero hay otros enseres pequeños también. En seres pequeños hay marcas como Kelvinator, Tapán, y la compañía tiene muchas, muchas marcas. Ciento y pico de productos. Ciento y pico exactamente diferentes en enseres y en otras categorías que se manejan. Lo importante de esto es que, aunque somos una compañía foránea, la movemos gente local y buscamos hacernos sentir en el mercado, ayudar a nuestra gente de aquí para mantenernos vivos como comerciantes, que tengamos una razón de ser y no dependamos necesariamente de clientes externos, que sea de aquí, que podamos mantener el negocio y que podamos mantener a Puerto Rico de pie. Eso es lo más importante. Bien, tu opinión como economista de estas empresas que son internacionales pero que mantienen inventario y permanencia en la empleumanía local. ¿Cuál es tu opinión? Sobre todo la distribución de las ganancias de la empresa. O sea, ¿qué por ciento se mantiene en Puerto Rico, además de los empleos? Y de paso, el servicio que ustedes dan y la calidad de sus productos es de lo mejor que hay. Agradezco la pregunta porque explica la razón de ser. Todas estas multinacionales trabajan por un porcentaje. Yo te doy la línea de crédito, te doy las marcas, te doy todo y tú garantízame tanto. El resto, reinviértelo tanto en los empleados, sus sueldos, sus beneficios y en la industria. Y eso es un buen motivo para poder trabajar y pensar que el negocio es mío, que lo estoy manejando. Le garantizo lo que ellos están pidiendo como inversionistas, pero mantengo el negocio local. ¿Qué hacemos? La mejor parte de los enseres es dar el mejor servicio en Puerto Rico. ¿Y el gerente general de ustedes me dijo ahorita que era...? El señor Manuel Avilleira. Ajá, Avilleira. Que lo está manejando, una persona de mucho conocimiento en la industria de consumo. Llegó aquí con nuevas ideas, tratando de transformar y así lo ha logrado hacer. Lo ha logrado hacer sobre todo, Manuel, quiero decirles que como un logro interno, ya no me ha autorizado para decir esto, pero lo puedo decir, él ha sido nombrado como embajador de Electrolux en diferentes partes del mundo, porque lo que vivió Puerto Rico con María, Manuel al frente de todos nuestros empleados, y la faceta social que llevó a Electrolux a hacer grandes donaciones en diferentes partes, sobre todo por mencionar en la Villa Pesquera, en Punta Santiago, donde suprimos todo para poder levantar esa área, pues dimos lo mejor de nosotros, totalmente autorizado y aprobado y exigido por Electrolux Suecia, que nos pidió que fuéramos parte de levantar a Puerto Rico como un mercado importante para nosotros, que lo estamos manejando muy bien. Y ahora lo ha declarado al gerente general de ustedes, el embajador de Electrolux alrededor del mundo. Alrededor del mundo. Por una obra caritativa en la recuperación post María. Exacto. Pero, ¿qué quiere decir para nuestro público embajador de Electrolux? Que sus funciones, su ejecutoria, va más allá de hacer un negocio de compra y venta. O sea, estamos aquí para quedarnos en Puerto Rico, para trabajar con Puerto Rico y desarrollarnos totalmente en todas las facetas que podamos estar. Somos puertorriqueños. Esta es nuestra isla. Así que lo que tengamos que hacer, lo vamos a hacer siempre y cuando cumplamos con lo que nos pidan y poder dar la milla extra, porque de parte de Electrolux no tenemos ningún tipo de requerimiento que nos impida desarrollar nuestro mercado. Al contrario, eso es lo que ellos quieren, que nos hagamos sentir que seamos necesarios para ellos. Y volviendo al tema de servicio, somos la compañía número uno en Puerto Rico en servicio. Y no es porque yo se lo diga. No, yo no soy. Sí, qué bueno, qué bueno. Somos la única compañía que tiene su propio call center con gente de aquí. Usted a veces llama para quejarse de que su equipo no trabaja bien y le contesta a una persona de una habla diferente a la que usted escucha. De la India. No quise la mencionar, pero... Bueno, no, pero los hay en México, en la India, eso es parte del negocio. Es parte del negocio porque sale mucho más barato. Nosotros lo hacemos con gente de aquí, local. Y ese call center está en Cagua, en otras facilidades. En la número uno. En la número uno. Unos almacenes exquisitamente construidos, modernos. Sí, sí. Inclusive el departamento de piezas de nosotros. Somos la única marca en Puerto Rico que tiene su propio departamento de piezas manejado por nuestra propia gente, no por un tercero. Sí, que la garantía está garantizada. Totalmente. Nosotros participamos... En total, no tenemos un tercero manejando las piezas. Usted va allí y se queda, wow, cómo está la pieza aquí. Y qué es la intención? Que en 24 horas, al momento de la primera llamada telefónica, yo le pueda resolver su equipo que se haga funcionando. Y así estamos calificados como los número uno en toda América Latina en Electrolux. ¡Wow! Es una cultura de servicio. Cultura de servicio totalmente. Nosotros decimos que Manuel es obsesivo con el servicio. ¿Cómo se queima el apellido de Manuel? Avilleira. A-B-I-L-L-E-E, una I de punto, R-A. Avilleira. Don Manuel Avilleira. Bueno, es nuestro embajador, el embajador de Puerto Rico en el mundo, gracias a Electrolux. ¿Y qué función él hace como embajador en el mundo? Pues mira... Asumo que dar conferencias, seminarios... Lo primero es que es un ejemplo para los 55 mil empleados que pertenecen a Electrolux a nivel del mundo. Donde el modelaje le dice a ellos, vamos a vender buenos equipos, vamos a dar buenos servicios, pero vamos a dar mucho más como Electrolux quisiera. Y eso es parte de ser embajador. Que es lo que hacía Ronald Reagan para la General Electric. Era el embajador de ellos y daba todas las conferencias alrededor del mundo. Ahora, si es asunto de conferencia, yo creo que el título de embajador lo merece el amigo Cruz Malavé por esa pasión que siente y lo articulado de su lenguaje en cuanto a exaltar las virtudes de la empresa para la cual él trabaja. Eso es así. Muy bien. Usted, doña Diana Jiménez, pregunta. No, o sea, me consta la calidad de lo que ellos venden y me consta el servicio. Y los felicito. Y sobre todo que apoyen al país porque él, fuera de la radio, él estaba hablando como ellos habían aportado durante el huracán. Quisiera comentar sobre eso. O sea, que va más allá de la electrónica. Sí, cuando sucedió el evento que todos conocemos, yo doy gracias porque dentro de toda la dificultad, yo estaba preparado para mi Black Friday y estaba lleno de estufa de gas y de freezer pequeño. En un almacén que como es moderno, preparado con toda la última tecnología, no le pasó nada. No perdimos nada. Eso sucedió inmediatamente. Estábamos ready para poder vender y poder trabajarlo. Y fue algo muy bonito. Le puedo contar que, por ejemplo, un cliente en Hayuya, me llama el segundo día a mi celular y le dije, ¿cómo tú consigues señal? Estoy casi en el globo montado de Hayuya, llamando desde allá. Y lo que me dijo fue, no sé cuánto me va a durar la llamada, envíame dos camiones de lo que tú entiendas que yo voy a vender. Y efectivamente, así lo hicimos. La gente de su pueblo, el centro de Hayuya, le envió un saludo. Le envié dos camiones. Le duró dos semanas. Después tuve que ir a Hayuya porque no había forma de comunicarnos con celular. No se dio. Pero fueron anécdotas bonitas. La compañía dio a la milla extra con los mismos empleados. Recuerdo que la compañía se dijo, dentro de las circunstancias, traigan a sus niños a la empresa. Vamos a crear un área. Y durante esta emergencia, todo el almuerzo que se consuma en la compañía de todo el mundo, lo paga la compañía. Y sus familiares que pudieran venir también los niños. Correcto, ahí están allí con nosotros. Se crearon estaciones de PlayStation, buscamos la forma de tenerlo. No había escuelas. Verdaderamente nos dio un gusto trabajar dentro de todo, poder servir las anécdotas que se recibían. Trabajamos con muchas ansias, con mucha alegría. Y le tengo que decir que Electrolux nos dio mano abierta. Nos dio mano abierta y nos exigió que hiciéramos labor comunitaria, que el país lo necesitaba. Así como usted nos dijo ahorita que tenía que agradecerle a Puerto Rico tanto, que no podía ser egoísta, nosotros verdaderamente también fue lo que hicimos. Vamos a trabajar duro para levantar nuestro país, hacer una marca que verdaderamente no simplemente te va a brindar libertad en lo que tú quieras en tu casa, también va a brindarte la confianza de que has comprado mejor. De hecho, en Puerto Rico, por muchos años hubo la Asociación de Muebleros en Puerto Rico, que está en pausa. Pero, ¿cuál es el futuro de las mueblerías comunitarias, locales, que ustedes ven? Pues, mira, la pregunta me encanta por el hecho de que, ¿cuál va a ser el futuro de estas mueblerías? Van a estar. Van a estar o van a ir desapareciendo. Lo importante de esto es que ellos puedan mantener el pase de ese batón de papá a hijo. ¿Cómo lo van a llevar? ¿Cómo lo van a llevar? Porque como nos decía aquí nuestro compañero de Ruedas Mágicas, o sea, tenemos que traer nuevas tecnologías a nuestros negocios para poder llevar este mensaje, esta necesidad. Hoy en día, el Facebook y los medios sociales son mucho más económicos que el periódico. Bien, te pregunto. Y más efectivo. Es un factor muy importante. Cuando uno va a varias cadenas grandes en Puerto Rico, que tienen variedad de productos, entre ellos alimentos, y cubren algunos enseres eléctricos, nosotros vemos una nevera a unos precios que ellos alegan que son unos precios especiales. ¿Cómo compite ese mueblero pequeño con esas líneas que se distribuyen en esas grandes cadenas? Ven, cargarte la pregunta y voy a hacer lo más rápido posible. Lo importante de esto es que usted va a estas cadenas y este es el precio. Vas a una molería y puedes negociar el precio. Te lo van a financiar, te van a recoger el producto viejo, te van a hacer la entrega y te lo van a dejar instalado. Eso no lo vas a conseguir en una cadena grande, a menos que pagues una cantidad de dinero adicional. ¿Y qué hace con el equipo viejo que recogen? Ese equipo viejo... ¿Eso recicla? Sí, pero tiene dos funciones. Si el equipo tiene gas, tiene que pasar por un técnico que le quite el gas. Eso es bien importante porque eso es ley. Y de ahí entonces se lleva a la parte de reciclaje. Si fuese una estufa o cualquier cosa que no tiene gas, pues simplemente se lleva y se carga. Muchas gracias al amigo representante de Electroluz, Cruz Malavé, y nos alegramos mucho que un puertorriqueño haya sido nombrado por Electroluz, embajador al resto del mundo. Nosotros también. Feliz Navidad. Gracias por la oportunidad.